Concesionarios de transporte urbán de la Ruta Valle Nacional Tuxtepec se encuentran en la carretera 175 a la altura del municipio de Santa María, Jacatepec, donde iniciaron actividades desde este lugar ante las pérdidas económicas que han registrado en los últimos días, luego de que la Secretaría General de Gobierno no creara las condiciones viables para entablar el diálogo con la familia de la víctima para llegar a un acuerdo. Se esperaba que este mes el conflicto terminaría con la reunión que sostendrían en la comunidad de Chinantlilla. Sin embargo, la dirigencia de la empresa de transporte no se presentó, argumentando que no había las garantías de seguridad para sus representantes jurídicos y dirigentes al asistir a esa comunidad que se encuentra molesta por la muerte de uno de sus pobladores, por lo que consideraron inviable esta reunión, ya que aseguran que este acuerdo se debe llevar en la Fiscalía. Aunque se negaron a dar una declaración, los conductores y concesionarios de esta empresa de transporte comentaron que llegaron a un acuerdo con el Servicio Mixto de Pasaje y Carga para que las camionetas trasladaran a los pasajeros desde Valle Nacional hasta Jacatepec y que desde ese punto las empresas Tuxban, Bantux o Tuxba, Transportes Tuxtepec y Águilas del Valle se encargarían de transbordar a los usuarios a su destino final en la ciudad de Tuxtepec y viceversa. Por otro lado, se rumora que la comunidad no está de acuerdo con el pago de la reparación de daños que pretende pagar la aseguradora de la unidad imputada, pues aseguran que es una burla, lo que ha detenido también las negociaciones y piden que los dirigentes se hagan presentes para llegar a un mejor arreglo y así liberar las dos unidades que se encuentran retenidas desde la noche del viernes, día en que ocurrió el fatal accidente. Por lo que de nueva cuenta se programó otra audiencia para el sábado 25 de enero, sin embargo, se desconoce dónde sería esta reunión, ya que los concesionarios están pidiendo un lugar neutral, mientras que los inconformes piden esa reunión en su comunidad, asegurando que se respetará la integridad de los presentes. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.